El mar me ha contemplado la trazura, el barco a timo me ha dado mi carcasa y escucha mi rumor la caracola, el calor se despoja de mi lana la oveja me trasquila en cada estilo, mi padre bebé de mi vino cruzco y mi madre secuela de mi avión, mi caballo y su espuela me cabalga un camino me pisa diariamente, los zapatos del polvo me han hollado y el sol me considera un inclemente la tierra ha preparado mi piel llana la oveja me trasquila en cada estilo, el trigo ha dispersado mis semillas y el pan con diente claro me ha mordido un caballo y su espuela me cabalga un camino me pisa diariamente, los zapatos del polvo me han hollado y el sol me considera un inclemente que quema con sus rayos a la gente el sol me considera un inclemente el sol me considera un inclemente El frío hace un chamanto con mi sangre La boca de un aullido me proclama La casa que me habita no me va Y sobre mi extensión duerme una cara La puerta me golpea en busca de alguien Un espejo se mira y surta que hay un libro que lee en mi desvelo La duda me confunde con su abrigo El malhechor comenta mi mal paso Un país me ha buscado sobre el mapa Y no ha encontrado nunca el menor trazo Y esa herida me venda la amargura Y la muerte se duerme entre mis brazos Y la muerte se duerme entre mis brazos